Hola a todos, aquí Tisha y quiero hacer un vídeo sobre el agradecimiento. No porque haya pasado en este momento ninguna cosa concreta para agradecer, digamos, un granito, sino por agradecer el día de hoy, porque todos tenemos tanto para agradecer y muchas veces nos concentramos en aquello que nos falta y no damos las gracias por lo que ya tenemos. Hace un par de años empecé con un diario de agradecimientos, a cinco años vista para poner tres cosas todos los días y a veces algunas más que suceden y me siento agradecida. Diarios de agradecimiento he tenido muchas veces antes, tengo un artículo en mi blog que fue muy visitado, lo he tenido en un blog anterior también, sobre cómo un diario de agradecimiento te cambia la forma de ser. Y no hace falta que tengas una vida genial o que creas que tienes una vida genial antes de dar las gracias. Recuerdo como estando ingresada tantas veces que he estado internada en hospitales a lo largo de mi infancia, que yo me ponía a bailar con el palo de suero al son de la Annenpolka de Strauss y decía que el palo de suero era mi novio flaco de las orejas largas. Y buscaba motivos para disfrutar del día, aunque el día significara estar metida en un hospital, recibiendo antibióticos en vena. Siempre tenemos cosas para sentirnos agradecidos. Y este vídeo os lo hago en un día que sí tiene una cosa especial, es el cumpleaños de mi esposo. Tardé muchos años, lo conocí cuando tenía 35 años de edad, yo, él es bastante mayor. Y me pareció maravilloso finalmente encontrarlo. Tardó muchos años en aparecer, que lo estuve buscando. Pero el vídeo de hoy no es porque hayamos llegado a un hito en el canal de YouTube. Sí que está creciendo muchísimo. Muchísimas gracias por seguirme. Me hace feliz ver que todas las mañanas hay bonitos comentarios que me vais dejando de cómo el canal os ayuda y también que hay nuevos suscriptores. Entonces, me da calucito en el corazón de que la labor que estoy haciendo por compartir de verdad se está ayudando. Y quiero aclarar que no es... Trabajar con doTERRA no significa que tengas que tener un canal de YouTube. Son miles de personas que están trabajando y no tienen canales de YouTube. Estoy haciendo todo este trabajo de monos, de sacar tres vídeos por semana para poderos compartir todas las cosas que he ido aprendiendo, que me parece que hay tanto, tanto, tanto por compartir. Y también para llegar más lejos en el mundo, que la gente sepa que los aceites esenciales de grado terapéutico pueden ayudar un montón en las vidas de la gente a nivel de salud y también son una oportunidad de tener ingresos y que no tengas que estar con un empleo aparte. Que eso me parece que a muchas, muchas personas están deseando poder ser más libres. Y me siento muy agradecida de que exista doTERRA, que es una empresa tan, tan diferente de otras empresas en el mundo. Hoy tuvimos la oportunidad de tener una maravillosa sesión de mentoría con uno de los principales líderes de doTERRA, los Goddard. Y justamente empezaron por decir que, aparte de las preguntas que yo tenía, pues que paráramos un momento para sentir agradecimiento por donde estábamos ahora, por los éxitos que teníamos logrados hasta ahora y estar agradecidos por lo que tenemos. Y nos comentaron que doTERRA es una empresa tan, tan diferente de ninguna otra. Estamos haciendo una labor muy distinta también por estar centrándonos en estos maravillosos aceites, más que la oportunidad de negocio. Pero que no nos olvidemos que la oportunidad de negocio también está ahí, ¿no? Es algo importante. Si tienes dificultades en sentir la sensación de agradecimiento o estás demasiado agobiado con los problemas que hay en tu vida, que todas las vidas tenemos problemas, hay problemas de salud, hay problemas económicos, hay problemas de mil cosas. O los que tienen niños, que a lo mejor los niños están teniendo problemas. O tus padres están teniendo problemas. O tus parientes, tus amigos. Vivimos en una sociedad rodeados de personas y nos afectan lo que hacen otras personas. Si estás teniendo esa clase de sentimientos y te cuesta trabajo encontrar el sentimiento de agradecimiento, te recomiendo que eches mano del aceite de naranja silvestre o también ayudar en esto, el de abeto de Douglas y el de Lima. Son aceites que puedes olerlos, sentir esa energía y que te ayuden a sentir más agradecimiento y a que puedas observar las cosas maravillosas que ya tienes en tu vida. Y si agradeces por lo que tienes, recibirás más. Es una ley del universo. Si piensas cómo somos los humanos, si siempre le estás dando cosas o regalos a una persona y nunca te los agradece, no te da ganas de regalarle más, ¿no? Y si esa persona se muestra agradecida, pues te da ganas de ofrecerle más. Y el universo es igual con nosotros. Llámalo Dios, llama al universo, llámalo lo que lo quieras llamar. Es una energía constante que existe a nuestro alrededor. Si eres agradecido por lo que ya tienes, vas a recibir más. Y aquello en lo que te concentres, se expande. Recibirás más de eso. De modo que si te estás constantemente concentrando en lo que te falta y en los problemas, percibirás más de esos problemas y más carencias. Si buscas agradecer lo que ya tienes y lo de llevar un diario es fantástico porque estás pensando en tu cabeza qué cosas voy a poder agradecer hoy. Y estás buscando, a ver, esta noche tengo que apuntar tres cosas o cinco cosas, lo que decidas, por las cuales estar agradecido. Entonces, ¿qué voy a poder agradecer hoy? Te pasas el día buscando cosas, encuentras que hay tantas cosas para agradecer que es que te sobran. Y si no, siempre podemos recurrir. Si te falta algo concreto que haya pasado hoy porque ha sido un día malísimo, pues agradece que tienes techo. Agradece que tienes ojos para ver, que tienes oídos para oír, que puedes respirar, que no estás metido en un hospital. O si sí estás metido en un hospital, pues agradece que te han dado de comer, que has tenido una cama, que has tenido personal sanitario que te está intentando ayudar. Agradece que sigues vivo en el día de hoy, que tienes 24 horas más para estar aquí en este planeta y aprender y compartir y dar amor a los que te rodean. Siempre tenemos cosas para estar agradecidos. Y si tienes este maravilloso aceite en las manos de naranja, puedes sentirte agradecido porque eres una persona muy afortunada que tienes doTERRA en tu vida. DoTERRA nos está cambiando las vidas a tantas, tantas personas. Son miles de personas que están trabajando y teniendo ingresos. son 5,8 millones de usuarios en todo el mundo, de los cuales el 60% sigue comprando los productos con regularidad porque están viendo cómo les benefician en sus vidas. estamos teniendo una enorme bendición porque doTERRA exista. Y me siento muy agradecida por todas estas herramientas maravillosas que tenemos en nuestras manos y la diferencia que tiene que podamos tomar las riendas en nuestra vida, en las vidas de los seres queridos, ayudarles y que cada persona pueda caminar y ser responsable de su propia salud. Que eso es la voluntad que tenemos. Me encantó también lo que nos comentaba Andy Goddard que somos aliados de la medicina convencional, no somos competidores. Utilizamos la ciencia médica, utilizamos sus servicios y su información y su conocimiento y podemos completar en los huecos que faltan podemos ayudarnos con doTERRA y lo que eso significa. Me siento muy agradecida por todo esto y te invito a que busques en tu corazón cosas para sentirte agradecido tú también. Si quieres leer el artículo de blog te lo dejo abajo y si este vídeo te ha parecido útil y valioso te invito a que le des un me gusta, déjame un comentario abajo si has hecho experimentos de agradecer de forma consciente qué experiencia has tenido y si no lo has hecho te invito a que lo hagas. Agarra un cuaderno, escribe durante una semana tres cosas cada noche para que te sientas agradecido por ellas. Y después de una semana déjame un comentario cómo te has sentido y te invito a continuar con el hábito después. Que tengas un día estupendo y gracias por seguirme.